Tenemos concurso de decoración de huevo de Pascua por la iglesia central. Un huevo si está albergado por gallina, a su tiempo sale un pollito. Y Pascua significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y una festividad espiritual que celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la iglesia central hace un concurso de decoración de huevo de Pascua. Por la cultura cristiana, también de repente de católica antiguamente. Y viene Pascua y preparaba huevo cocido y decoraba alguna decoración bonita. Algún diseño significativo que representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comparte con congregación, con hermanos en Cristo. También con vecinos evangelizando. En continente de América, Latinoamérica, no es común esa cultura. Cultura, pero a través de esa oportunidad nosotros preparamos. Entre familia puede compartir. Seremos pioneros. Primero, hay que cocer huevo, bien cocido. Puede decorar, puede pintar, puede escribir, puede poner algún diseño. Según su creatividad, sería bueno también ese significado espiritual de resurrección del Señor. Con una canasta puede decorar bonito. Y hace, firma, firma un video. No todo será muy largo, pero no necesita, pero hay que hacer una redacción. De repente, dos minutos, tres minutos. Su proceso que prepara. Eso no presenta esa obra física. Por eso, su proceso que decora. Después, obra acabada. Y también una foto, un video y una foto que ha cumplido. Todo acabado, obra acabada, decoración de huevo de Pascua. Eso presenta a la iglesia central. Allí verá. Tendrá algún premio. Por eso, muy importante. No muestra obra física. Por eso, importante firmar. Porque no firma bien, no se veía bien. ¿Me entiende? Haciendo algo bonito, pero no firma moviendo así, así. No bonito. ¿Me entiende? Por eso, muy importante firmar. Y tomar foto, pero no ponga allí algún brillo o no ponga otro efecto. Solamente foto y video. Pero firme, bonito. Que pueda ver, ah, ha preparado así. Eso es importante. Después, les enviaré un correo electrónico que puede enviar ese video y foto. Y hasta, yo anuncié mal, pero recuerden bien, por favor. Hasta sábado, 9 de abril. Hasta sábado, 9 de abril. Yo anuncié mal anteriormente. Hasta 9 de abril. Por eso, primeramente, debe tener alguna idea. Cómo decorar, ¿no? Prepare su material. Después, sí. Prepare firmando. Sí. Sí. Ah, ha, ha. Hmm.